Mataron a la paloma que te llevaba el recado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado En él te contaba todo, quería que tú regresaras Que perdonaras mis faltas y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Y habiendo tan buen correo, ¿con quién te lo fui a mandar? ¡Eso! El recado se quedó en el pico de una loma Y ahí, prietita querida, mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Y habiendo tan buen correo, ¿con quién te lo fui a mandar?